No, no, no... Ooooooooooooooo ¡Esto se alegra más bien! ¡Yo se bien que estoy afuera! ¡Eso bien está buscando a la odia, hombre! Mira, es un partidazo, tiene coche, tiene chaleo, tiene piscina... ¡Tiene todo! ¡Oye! ¡Escorpión! 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 ahora mismo está en una depresión profunda porque es normal que te deje la novia es normal que te deje el novio porque eso pasa siempre pero no es normal que la novia te deje por otra chica yo digo una cosa yo estoy corriendo a los males la gente lo está pasando bien esta noche sí o no hay algunas personas que hayan tenido algún problema últimamente que tú mira que no me has visto pues ya me está pinta ahora hija mira yo digo una cosa estas son fechas muy señaladas para pasarlas con la familia para pasarlas bien para pasarla con los amigos para pasarla que la gente quiere disfrutar que estamos aquí para disfrutar sí o no vamos a sacar la botella eso sí que no que todo el mundo que canta esta canción que se la sabéis sí o no vamos a ir no vamos a sacar la botella me va por el año como es vamos a sacar la botella me va por el año como es vamos a sacar la boda la boda la boda lo que pasa es que está escuchando ahora todos quieren ser detalles son la correa, presentada al barrio son la lenta